Con la meta de sembrar 360 mil árboles al finalizar el año, la CARDER sigue con la tarea de reforestar el departamento de Risaralda. Es por ello que el director general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Julio César Gómez Salazar, viene vinculando reconocidos artistas de la región a esta meta de siembra de árboles. Este es el pan, este es el que le va a dar, digamos, la vida inicial a este árbol y es el que le va a permitir que la simbiosis árbol-tierra se desarrolle de una manera muy adecuada. A través de educación ambiental y cuidado del medio ambiente, el cantante Johnny Rivera siguió al pie de la letra las recomendaciones del director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER. Entonces vamos a plantarlo, Johnny ayúdale ahí a Olimpo, vamos ahí, eso, le vas a echar tierrita con la mano ahí, recuerde la máxima de que en polvo eres y en polvo te has de convertir. Para el artista risadadense, este tipo de campañas se hacen indispensables para el cuidado y conservación del planeta. Concientizar a la gente para que siembre árboles, pues me parece genial. Gracias a su cultura campesina, el reconocido cantante de música popular, Johnny Rivera, recordó su origen y vivencias en el campo. Porque yo trabajé el campo también y sembré café, pero hace muchos años no lo hacía. Y qué bueno que ahora tengo con la CARDER la cercanía para sembrar muchos árboles y motivarlos ustedes para que también lo hagan. Para Johnny Rivera, la siembra de este guayacán amarillo representa el gran amor que siente por el campo. Acaba de sembrar uno y recordé que hace años no sembraba un arbolito. ¿Hay que pisarlo? Hay que pisarlo porque si no la humedad le pudiera arreglar. Solo le resta a Johnny bautizar este guayacán amarillo y cuidarlo como su hijo para que en algunos años florezca como lo hizo él artísticamente. Para que lo bautice, lo adopte y sería una bonita costumbre, Johnny, cada que cumpla año sembrar un árbol. Y esto de sembrar árboles me parece increíble porque de hecho lo necesito y es motivar a la gente para que lo haga también.